El programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea y sus organizaciones les da la bienvenida a través de su programa Contravía. Hoy hablaremos de la crisis que está afrontando la Fiscalía General de la Nación. Desde hace 10 años, desde el momento de su fundación, no se conocía de la gravedad de denuncias por las cuales atraviesa la Fiscalía en este momento. Denuncias de corrupción, de una posible filtración del paramilitarismo al interior de sus oficinas, denuncias de acoso sexual de algunos funcionarios de la Fiscalía y descarrilamiento de procesos para favorecer a violadores de derechos humanos. Estas denuncias recaen bajo la administración de la actual Fiscal, el doctor Luis Camilo Osorio. Y para hablar del tema, vamos a empezar escuchando a la columnista y periodista del periódico El Tiempo, María Jimena Duzal. Yo lo que dije fue que, paradójicamente, los informes del Departamento de Estado más los informes del Congreso norteamericano coincidían con las denuncias que en Colombia había hecho el representante Gustavo Petro. Eso indicaba la gravedad de la situación dentro de la Fiscalía frente al tema de corrupción y de favoritismos en favor de narcos y de paramilitares. Eso es básicamente. Y además un tema, digamos, una ventana que se abre ahí que es el aspecto de la corrupción política. Lo que sí se esperaría es una reacción mucho mayor en el Congreso, no solamente por parte del representante Gustavo Petro, sino por parte de otros representantes y de senadores que deberían incluso haber presentado ya un debate. No solamente tantas cosas que hacen en el Congreso y no han hecho un debate sobre el problema de la Fiscalía. Buenas noches. El fiscal general Luis Camilo Osorio le pidió hoy la renuncia al recién nombrado director de Fiscalías, Carlos Hernando Arias, vinculado a denuncias sobre acoso sexual, presiona a fiscales para dictar sentencias y persecución laboral. Buenas noches. El escándalo por presunto acoso sexual al interior de la Fiscalía provocó hoy la caída de uno de los más altos funcionarios del ente investigador. Carlos Hernando Arias renunció a su cargo como director nacional de Fiscalías un mes después de posesionado en el cargo. Y por eso en la noche de hoy también hemos invitado al representante Gustavo Petro. Doctor Petro, adelante. Bienvenido y muy buenas noches. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, doctor Petro. Doctor Petro, pues el lunes el editorial del periódico El Tiempo, a raíz de este nuevo escándalo que sufre la Fiscalía, parece haberle dado la razón a usted. Lo mismo la columnista María Jimena Usán. Los dos comparten la idea de que esas denuncias que hace el periódico no son nuevas, o mejor, esas denuncias que está haciendo la Fiscalía norteamericana no son nuevas. ¿Hace cuánto usted hizo esas denuncias y en qué consistían esas denuncias con respecto a la Fiscalía? Llevo dos años, exactamente, afirmé hace dos años, existe una infiltración paramilitar en gran escala que inclusive toca la cúpula de la Fiscalía General de la Nación. Y presenté pruebas. En aquel entonces, muy pocos medios de comunicación prestaron atención, incluso algunos titularon con temas como el cañazo de Petro, las mentiras de Petro, y nunca se dedicaron a examinar las pruebas que habíamos presentado. Las pruebas eran contundentes. Y en mi opinión, año y medio después, e independientemente de que la Fiscalía de los Estados Unidos afirme hoy lo mismo que yo afirmé hace año y medio, para mí es cierto, es contundente que ha existido una infiltración paramilitar en gran escala que toca a la cúpula de la Fiscalía General de la Nación y de la cual debería responder hoy el Fiscal General Luis Camilo Soto. Contravía. Contravía. Doctor Petro, yo lo invito a que veamos unas declaraciones del que fue conocido en su momento por el hacker, quien parece ser la primera persona que descubre cómo estaría infiltrada la Fiscalía a través de un cruce que hace por computador de teléfonos de miembros de la Fiscalía con teléfonos de comandantes paramilitares. Veamos la declaración de este experto en sistemas. Mi nombre es Richard Mahog Riaño Botila, identificado con cédula de ciudadanía número 79.684.374 de Bogotá. Me desempeñé como asistente administrativo 3 durante dos años y cuatro meses en el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación. El general Trujillo entonces en esa oportunidad me ordena que sigamos haciendo esta investigación y dice verbalmente hagamos esta investigación pero con muy bajo perfil. El único material que hacía falta para poder lograr ese cruce de información era la base de datos de la Fiscalía General de la Nación. Digo la base de datos porque si queremos averiguar sobre infiltrados de la Fiscalía, obviamente necesitamos datos de la Fiscalía para cruzarlos con datos paramilitares, en este caso de presuntos miembros de las autoridades asociadas de Colombia. Entonces para esto reuní toda la información que yo había manejado, obviamente siempre por orden judicial, siempre, siempre, mediante misión de trabajo otorgada por la División de Investigación o directamente por la División Nacional del CTI. Logré reunir bastante información telefónica de mar militares, donde también incluía por ejemplo información de inteligencia, también algunos datos sobre narcotráfico dentro de la Fiscalía, también tenía por ejemplo información relevante sobre casos de parlamentarismo en las áreas de Arauca, de Cúcuta, de Santander, de Bucaramanga y teléfonos obviamente que se conectaban de Medellín y Bogotá, del sur de Bolívar también. Entonces, bueno, ya conté esta información que fue extractada de los recados 738, 927, 1067 y 907. Estos de Bogotá y algunos de Cúcuta. Tenía ya la información telefónica de estos teléfonos, aproximadamente unos 80 o 90 teléfonos, y cogí esta información y como no teníamos la base de datos de la Fiscalía General, yo mismo opté por ingresar mediante sistemas, digamos, de seguridad informática, o sea, en cierta forma lograr entrar al sistema donde estaba toda la base de datos de la Fiscalía, mediante procedimientos de ingeniería social como se conoce en el medio de la seguridad informática, logré entrar al computador exacto donde estaba la información, saqué una copia de ese archivo, de ese archivo Excel, que contenía más que todo, más o menos como 15.000 registros de información, y listo. Entonces ya tenía la base de datos de la Fiscalía y la información de los paramilitares. Entonces proseguí a cruzar la información. De este cruce de información, instantáneamente, resultó 54 teléfonos que coincidían, que aparecían tanto en la base de datos de la Fiscalía como en alguna parte de algún reporte sobre llamadas entrantes o salientes de teléfonos fijos y celulares de presentos infiltrados en la Fiscalía General de la Nación de Autodefensas. Ya con esta información, entonces procedí a depurarla. En la depuración encontré, bueno, obviamente ya totalmente confirmado, 54, 54 personas, 54 registros, perdón, de información, de los cuales estoy completamente seguro que las siguientes 8 personas hacen contactos directos con ellos de acuerdo a la evidencia que aparece allí, en este cruce de datos. Contravía conoció que este joven se reunió en el 2002 con funcionarios de la Embajada Norteamericana, se reunió en el Hotel Casa Medina y toda la información que tenía, discos, disquettes y todo lo que él conoció sobre las posibles filtraciones dentro de la Fiscalía por miembros del paramilitarismo. Toda esa información se la dio a estos dos funcionarios de la Embajada Norteamericana. Doctor Petro, ¿usted conoció de esta reunión? Sí, claro, Richard pensaba que lo iban a matar, había sido despedido por el fiscal, lo habían seguido a su casa, le habían allanado su casa, lo habían amenazado dentro de la Fiscalía en su oficina y habían detectado que la amenaza provenía de oficinas del interior de la Fiscalía misma y él quería salir del país a donde fuera. A partir de ahí comienza la represión social, ellos me cambian de grupo, me sacan del grupo de Derechos Humanos del CTI, ellos no quieren que yo siga trabajando en Derechos Humanos y me envían a Radio Comunicaciones, a Calipi Radio, o sea, que contenderemos y allí sacaba, digamos, todo este proceso porque ellos no querían enfrentar ese informe. El día 27 de agosto del 2002, allanaron mi casa, allanaron la casa de mis padres buscando las pruebas, o sea, el informe como tal, para que ellos no, para no tener pruebas y que ellos no pudieran estar vinculados con esa investigación. Al día siguiente, ante resolución del director, me destituyen, el fiscal general de la Fiscalía me destituyen y pues obviamente me destituyen porque él conoce esa información, él está cometiendo ahí un prevaricato por omisión. Entonces yo quiero denunciar este hecho, porque sabiendo toda la parte directiva del CTI, que usted ve unas dores infiltradas del CTI, sabiendo la confianza de la Fiscalía conmigo, y eso lo pueden corroborar fiscales y amigos y la parte, una parte directiva del CTI también, que yo soy una persona de confianza y que he trabajado este tema bien, comprometido con las instituciones y con el país, me hallan y me destituyen de la Fiscalía. Entonces esos son los hechos que quiero dejar en mando a ustedes para que ustedes analicen y corroboran estas investigaciones. Por eso buscó mi ayuda y de paso no solamente me entregó a mí la información que él ya conocía y que no había tenido recibo en la Fiscalía y se la entregó a la Embajada de los Estados Unidos. Supongo que también al país que le brindó el refugio, que se merecía. La información es contundente. Es quizás el mejor trabajo elaborado desde su experticia, que es la informática y que detecta efectivamente 42 funcionarios del norte de Santander, de Cúcuta y algunas regiones vecinas en comunicación permanente, recibiendo y llamando a jefes paramilitares. De hecho, la fuente informática más importante que tiene Richard es lo que se llama la Agenda de la Iguana. La Agenda es una agenda electrónica y la Iguana es el jefe paramilitar en ese entonces, un señor de apellido La Verde, que hoy aparece como el novio de Magali. ¿Quién es Magali? La que acaban de capturar asistente privada de la seccional de fiscalía, de las jefes de la seccional de fiscalía de Cúcuta. Bueno, ahí estamos entrando al caso de Cúcuta que trataremos más adelante. ¿Qué encuentra Richard? ¿Qué es lo que encuentra al cruzar teléfonos paras con teléfonos de funcionarios de la fiscalía? El procedimiento es relativamente sencillo. Coge los teléfonos de la Agenda de la Iguana, otros teléfonos de paramilitares que tienen, se logran captar en diversos procesos que lleva la fiscalía en tiempos de Gómez Méndez, hace una base de datos de 200 números telefónicos, le pide a las empresas durante un año las entradas y salidas registradas en esas llamadas, consigue 350 mil registros, coge 15 mil teléfonos personales de los empleados de la fiscalía, cruza las bases de datos y encuentra qué funcionarios de la fiscalía han llamado o han recibido llamadas de los teléfonos de los paramilitares. ¿Cuántos funcionarios? 42, algunos con 170 y más llamadas entran y saliéndose en comunicación permanente con los paramilitares. En este momento yo tengo entendido que esa información usted la conoce y que usted le solicita al fiscal Luis Camilo Osorio, usted le pregunta, señor fiscal, ¿usted ha iniciado investigaciones sobre presunta filtración paramilitar en la fiscalía? ¿Cuál es la respuesta que usted tiene, doctor? Antes de dar a conocer públicamente esa información de Richard, yo le pregunto al fiscal general, ¿hay una investigación? Yo sé que le han entregado todos esos datos, todos los CD's, las bases de datos, al señor Ortega, jefe del CTI en ese momento. Le pregunto al fiscal, ¿existe una investigación sobre infiltración paramilitar en la fiscalía? Y él me contesta que ha revisado en todos los rincones de la fiscalía, en la dirección de fiscalías, en el CTI, y que no existe ninguna investigación. El 29 de octubre del 2002, con esta carta, el fiscal responde a la pregunta del representante Petro. En ella dice, no se halló investigación acerca de infiltración de paramilitares en la fiscalía. Atentamente, Luis Camilo Osorio Izaza, fiscal general de la Nación. En el mes de octubre del 2002, esa respuesta me da pie a pensar primero que la información no ha sido utilizada, que lo que han hecho es despedir al que hizo la investigación en forma eficaz. Y además, que tengo toda la libertad para hacer la denuncia pública, que es lo que hago en el mes de septiembre del año 2002. Es de suponer que esta misma información que es de suponer, digo yo, que Richard le entrega a la embajada es la información que hoy hace que la fiscalía norteamericana se esté pronunciando y diga la fiscalía norteamericana, hombre, tenemos dudas sobre filtraciones de paramilitarismo en la fiscalía. Es parte de la información, como es parte también de nuestra información. El caso Fumpascor. En mayo del 2001, Montería prácticamente es cercada por miembros de organismos de seguridad del Estado y son allanadas oficinas, presumiblemente, del paramilitarismo. Es considerada en ese momento la investigación más importante y fue denominada por la prensa nacional en su momento como el 8000 de los paras. Toda la documentación que se había encontrado en ese momento en Montería y en una oficina particular, Fumpascor, Fundación para la Paz de Córdoba. ¿Qué pasa con esa investigación, doctor Petro? Fumpascor es la única ONG que está en lo que se llama la lista Clinton, que es la lista que el gobierno de Estados Unidos elabora para señalar empresas vinculadas con el terrorismo y con el narcotráfico. Fíjate que nunca el presidente Uribe habló de ella y es la única ONG colombiana que aparece vinculada al terrorismo. Pues Fumpascor era básicamente la fachada contable del paramilitarismo de Córdoba y la fiscalía de Gómez Méndez inició una operación para desmantelar el paramilitarismo en Colombia. En esos allanamientos se encontraron cosas valiosísimas para ese objetivo. 450 cuentas corrientes con nombre propio de financiadores del paramilitarismo, 200 horas de grabación de los jefes paramilitares con diversas figuras hoy incluso vigentes en cargos públicos en donde se constataba que estas figuras hacían parte de la organización paramilitar nombres de colaboradores del paramilitarismo por mencionarte algunos alias NAPO que pudo salir libremente del país por el aeropuerto hacia Costa Rica para negociar 25 millones de dólares en cocaína a cambio de armas. El caso de NAPO que es un paramilitar que sale libremente por el aeropuerto de Bogotá hacia Costa Rica y en Costa Rica intercambia 25 millones de dólares de la cocaína en cocaína a cambio de fusiles para el paramilitarismo y el gobierno de los Estados Unidos los ha infiltrado y los captura. Esos señores estaban en el proceso de Funpascor debieron ser juzgados debieron ser sindicados los personajes políticos públicos gremiales empresariales que se relacionaban y financiaban el paramilitarismo en ese proceso evidenciados debieron ser capturados lo mismo Y cuando usted preguntó sobre la suerte de este proceso ¿qué le responde la fiscalía? Yo pregunté exactamente y me responde que ha precludido el proceso y que no hay detenidos ¿por qué? El único detenido que se llamaba el contador se escapó de la cárcel el contador de los paramilitares No hay respuesta ellos dicen que no se puede juzgar a Castaño y Mancuso por la misma cosa en procesos diferentes y bajo esa excusa se precluye un proceso que tiene 200 horas de grabación que tiene 450 cuentas corrientes de personas que nunca fueron investigadas por la fiscalía Las afirmaciones que usted está haciendo doctor Petro son bastante serias vale la pena decir que contravía invitó al programa al señor fiscal el doctor Luis Camilo Osorio y la respuesta que recibimos es que él prefería por lo que estaba llegando al país prefería documentarse bien de la controversia que estaba sucediendo en el país para proceder a dar entrevistas pero que queremos dar constancia de que obviamente lo invitamos para tener la contraparte a lo que está diciendo el doctor Petro hasta qué punto según usted está infiltrada la fiscalía por el paramilitarismo hasta los tuétanos un abogado hoy paramilitar en relaciones con el paramilitarismo dice este fiscal tenía relaciones con el despacho del fiscal general de la nación con la cúpula de la fiscalía y decía él mismo que podría cambiar fiscales incluso hacer nombrar a la directora o director de la seccional de fiscalía de Cúcuta ¿qué pasa con el fiscal que hace esta denuncia? lo retiran de Cúcuta ¿quién lo retira? el fiscal general de la nación y esta carta no es investigada hace año y medio hace año y medio y hoy ¿cuál es el escándalo? porque hemos sabido por informaciones de prensa ya es información pública que un nuevo escándalo se estapa hoy en la fiscalía de Cúcuta por filtración paramilitar en la indagatoria Magali Janet Moreno Vera ex asistente de la actual directora de fiscalías en Cúcuta y detenida por paramilitarismo y el crimen de un agente del CTI asegura que operaba como agente infiltrada de los grupos paramilitares en uno de los apartes de la dirigencia Moreno señala con nombre propio a la actual directora de la fiscalía en Cúcuta Ana María Flores Silva de tener conocimiento de sus actividades yo recibí dice la confesión órdenes de ella para infiltrarme de un grupo paramilitar y las estaba cumpliendo investigadores de la fiscalía indagan el por qué un asistente tenía estas funciones cuando estas labores corresponden a agentes del CTI especializados ex funcionarios de la fiscalía en Cúcuta corroboraron las denuncias sobre infiltración del paramilitarismo del senente acusador no solamente a nivel nacional está infiltrada sino en la seccional de Cúcuta la ex asistente de la directora de fiscalías asegura incluso que el fiscal general tenía conocimiento de estos hechos la doctora Ana María me dijo que ella le había comentado al señor fiscal Luis Camilo Osorio la posibilidad de infiltrar a alguien dentro de un grupo ilegal preguntas que uno se hace si estaba en una actitud oficial y eso lo tiene que decir el fiscal general de la nación dio esa orden en primer lugar es verdad que ordenó infiltrar si la respuesta es afirmativa cómo es posible que una infiltración se haga con secretaria de una oficina de una organización tan poderosa ese era el cargo del asistente era investigadora asistente privada dos si eso es cierto cómo es posible que la infiltración detecte que van a asesinar funcionarios de la fiscalía y dejen que los asesinen tres cómo es posible que la infiltración en lugar de preservar el interés nacional en el sentido que capturasen a toda esa gente lo que hace es contarle a los paramilitares que los van a capturar y si la respuesta es negativa entonces mi pregunta es ¿por qué la jefe seccional de fiscalía sigue actuando cuando ella en amistad con Magali y aceptando la tesis de Magali hablaba con paramilitares se relacionaba con paramilitares sabía de lo que iba a pasar con los paramilitares de que se les estaba pasando la información de la fiscalía a los paramilitares ¿por qué el fiscal general de la nación sostiene a esta señora hija de uno de sus colegas de curso en su juventud ¿por qué la sostiene si está en relaciones con el paramilitarismo? bueno después de que usted maneja toda esta información de que está seguro de las denuncias que está haciendo ¿cuáles son los pasos a seguir? desde el punto de vista personal tengo que decir y confesar que esta investigación me ha conmocionado han hablado conmigo personas que han asesinado después he visto funcionarios cumpliendo con su deber echados por el estado por sus superiores porque cumplieron con su deber he visto viudas hijas hijos de funcionarios que fueron asesinados por cumplir con su deber sin que el estado se lo reconozca he ido al canadá hablar con personas refugiadas que todavía no saben por qué están en el canadá o en estados unidos o en europa me han amenazado me están procesando en la corte suprema porque el fiscal para asustarme trató de de procesarme en un juicio por hablar de estas cosas y me ha asqueado lo que he encontrado yo como colombiana digamos y como periodista lo que yo quisiera es que pues la situación de la fiscalía se de alguna manera empezara a tomarse en serio y que el fiscal asumiera lo que se está diciendo como un elemento positivo y no como una un problema digamos personal o partidista casi todos los medios porque no solamente el departamento de estado ni el el senador ni el representante sino que todos los medios han coincidido en que hay un problema en la fiscalía lo importante es que lo deseable es que el presidente que el fiscal perdón asuma su responsabilidad diga qué es lo que está pasando y los que tengan que salir de la fiscalía salgan ¿sí? y las investigaciones que se tengan que hacer que se hagan y prontamente no esperar a que se lo digan en los editoriales o se lo digan los periodistas o se lo digan documentos en el departamento de estado o por parte de miembros del congreso de la república en el departamento de estado del congreso de la república 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 del congreso de la república